¿Qué hay, gente? Es aquí Darth Dave en un nuevo vídeo de Rise of the Tomb Raider. Como sabéis, estoy grabando esto... Bueno, si no lo sabéis es porque no habéis visto el episodio anterior hasta el final y entonces os tocaría verlo. Como sabéis, o espero que sepáis, estoy grabando este episodio a continuación del anterior. Hemos atravesado dos puertas, nos falta la tercera puerta. ¿Veis? Lo diciendo mientras voy avanzando. Vamos justamente a por el trabuco para reventarla. Y poder cruzar. Ya los inmortales son parte del día a día, nos los cargamos como sea. Ahora tengo que subir a lo alto de la torre, pero el hielo me cierra el paso. ¿Desde cuándo ha sido su problema? Vamos a ver. ¡Holpea! ¡Holpea! ¡Eh! ¡Eh! ¿What? Ese peso podría servir. Sí, sí, pero se tendría que mover más rápido. A ver, muévete rápido. ¡Holpea! Tiene que haber una forma de romperlo. Sí, con ese peso, pero ¿qué tenemos que hacer con ese peso? ¿Algo hay que hacer? O añadirle más peso. ¡Añadirle más peso! No agarra aceite por ahí. ¡Eh, mira! De la parte de la ciudad. Parte de lo que nos índice. ¡Oh! ¡A mi hijo mío! Te lo he pillado. A ver, vete para acá. ¡Sup! Listo es para tirar en tres, dos, uno. Si esto lo hice también... A ver, no lo habéis visto porque lo hice en una de las tumbas antiguas. ¡Eh! ¡Ah! ¡Fallo! En una de las tumbas antiguas había que hacer eso mismo. O sea, cuando... Tirabas de algo, saltabas tú, le dabas impulso extra... Y te cargabas la parte que había con hielo. Bueno, con tres debería ir más que apañada la cosa. Oh, ¿me puedo subir aquí? ¿What? ¡Qué guay! Vale. ¿Estás? Ahora vamos a necesitar... Otra... Flecha. Perfecto. ¡Madre mía! ¿Cómo nos manejamos, eh? Ah, vale. Autónota. Voy a intentar subir justo por donde están... Las partes importantes del trabún. Más que nada porque no nos deja. Y eso. Vamos a ver. Sistema de puntería. Ya veréis cómo no es tan fácil como el anterior. Esto siempre lo van complicando. Vamos, no me fastidies. Hay algo bloqueando el paso. Debe de haber alguna forma de despejarlo. ¡Ay! Os lo he dicho, que no iba a ser tan fácil. Siempre hay alguna pega. Algo que no va bien. Y por lo que se te acaba complicando innecesariamente la cosa. ¿Qué haces? ¡Lara! ¿Qué haces? ¿Me lo puedes explicar? A menos que esto pueda dar vueltas. A ver. No quiero crear un puente. Lo que quiero. Pues que tiros de eso. No me da la fuerza. Y te da la fuerza. Inténtalo otra vez. Vale, pues abajo tiene que haber un sistema de movimiento. De verdad. ¿Me das más guerra? ¿Qué paciencia hay que tener? ¿Qué paciencia hay que tener? Y abajo. Vamos a ver. Por aquí nada. Por aquí tampoco. O igual sí. Justamente por donde... ¿Qué es esto? ¿Verdad? No. ¿Qué? Todavía puedo girar el trabuquete. Tal vez eso me ayude a llegar allí. ¿Qué? Esto es... El sistema está de aquí. A ver. No. ¿Me puede explicarle alguien? Ah, mi hijo. Ya lo he pillado. Madre mía. Si es que a veces... Debería... De hacérmelo ver. Si no gira una cosa, lo que gira es la otra. Me podéis haber avisado también un poquito antes, eh. Al final... Parezco tonto por hacer cosas así. A ver. Gira, 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 gira. Perfecto. Ya funciona. Ahora no me la líes, Lara. ¿Lo tenemos? ¡Fuego el uno! ¡Fuego el uno! Un montón lo de que pongan la vista desde el amor. ¡Mira que bien! ¿Os acordáis de lo que os he dicho de que se nos complica la cosa? Casi está... Solo un disparo más. Pues claro, si la otra puerta fueron dos disparos, esto también son dos. No hace falta... ...hacer un genio de las cuentas. El problema está... ...en que parece ser que a los inmortales no les hacen ni pizca de gracia que intente colarme. ¡Vente pa' acá! A ver. Los arqueros os reís mucho. Pero ahora cuando llegue yo vemos quién se ríe de verdad, ¿vale? Con toda la calma del mundo. Porque igual el que se acaba riendo soy yo. ¡Vente! 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 Por favor, es que no sois nada O sea, ya podéis empezar a mejorar Vosotros mismos Porque no sois Absolutamente nada Rompe el hierro del mecanismo del trabuquete Este Vale ¿Y ahora qué? ¿Cómo rompo el hielo? ¿Cómo rompes el hielo? Aprendizaje para Congelar Aprendizaje para entrarle a alguien ¿Cómo romper el hielo? Clase 1 Eeeh El asedio de Kitteth Debió de durar meses Y después de esos meses Fue cuando decidieron Crear un ejército de inmortales A ver A ver, a ver, a ver Tengo un lío ahora mismo Que no sé ni por dónde voy Creo que lo he encontrado Tampoco Apostaría Pero creo que lo he encontrado Por aquí Tiene pinta, ¿no? Esto debería equilibrar el brazo Debería ¿Lo hará? ¿No lo hará? No tiene agua Madre mía Complicación tras complicación Vale Vale Más o menos Más o menos está Creo yo, ¿no? A ver Si conseguimos Romper el hielo de una vez Vale Muy bien Lo dices como si te sorprendieras Clara O sea Supone que Todo el hielo Se había roto antes ¿Por qué no se va a romper ahora? No Otra vez No Dejadme en paz Pesado Arqueros Tengo que acabar con ellos Solo tengo que apuntar Con esta cosa Uh Que puedo cargarme Los arqueros con esto Eh Uh Aquí es donde Los entendemos bien Reventando inmortales Like a vos Por favor Que donde estén los siguientes Eh Ahí ¿Y de qué vais? De guapos Eh Uy Ese me pasa un poquito Igual ha quedado alguno vivo Madre mía Esto me va a servir Para encender la almenara esa Una Dos Almenara va ¿Puedo encender eso? Quiero encender eso No Omite 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 Ja Ja Aquí hay varias almenaras Vale Desafíos Los haré por mi cuenta Lo sabéis de sobra A ver Puerta Madre mía Si que tiene distancia esto A ver Es un arma de asedio No debería sorprender Pero Es una cosa seria Puerta abierta Puerta abierta ¿No? ¡Equilibrios! No hay equilibrios Que van Vale Hoy Lo he aprovechado Cortarlo ahora No quiero que me pase Como la otra vez Que al final Acabé De hecho he visto Ahí arriba Como bajar Que la acabé liando Y Hubo un pequeño corte En la grabación Normalmente me acuerdo Ya os digo Pero Justo el otro día Estaba tan metido en el juego Bueno Justo la grabación de antes Es que Lo estaréis viendo Esto me resulta un poco lío Por eso no me gusta Hacer lo de grabar Demasiado antes Porque Al final no se En que día Tengo que hablar Como tal Entonces Esto debería estar Pues Este Un viernes Más tarde De lo que lo estoy Preparando como tal Me entendéis ¿No? Con una semana De antelación Parece que enterraron A los ejércitos mongoles Bajo el hielo Antes de que pudieran Invadir la ciudad Principal Si, si, si Eso Lo han dejado dicho Varias veces De hecho Ha quedado bastante claro Ese punto del escenario Lo que quiero que pienses Es Cosas guays Como lo de La inmortalidad Eh Clara Por cierto Aprovecho a deciros Si tuvierais todo el tiempo Del mundo Fueses inmortales Pudierais sufrir dolor Etcétera Etcétera Pero pues es inmortales A lo Jacob ¿Qué haríais con vuestro tiempo? O sea Tendríais todo el tiempo De vida del mundo ¿Qué haríais? Me dejéis vuestra opinión Yo creo que Sinceramente Lo que haría sería Eh Bueno Para empezar a concentrarme Cuando tengo que Hacer algo en un videojuego No, pero lo que haría sería Pues dedicarme a aprender Idiomas Por ejemplo Un buen puñado de idiomas Así Daría igual donde fuese Porque Tendría idiomas De hecho Creo que hoy en día Sería más complicado El ser inmortal Más que nada Por el hecho De que todo está Con muchos papeles Mucha Burocracia Digamos un poquito Que controla Pues quienes somos Nuestra identidad Como tal De que veis somos Etcé, etc, etc Pero antes Antes sería más fácil Sería más fácil Eh La cosa ¿De qué vas? Pargel Que eso Aprender idiomas Pues Irme moviendo A distintos sitios Ir Aprendiendo cosas Aprendería un montón Sobre culturas Eso seguro Distintas culturas La cultura occidental Entre la cultura occidental Pues Sobre las distintas Mitologías Los distintos modos De comportarse De Mitologías Aprendería un montón Me encanta Ese Como comportarse En las distintas Sociedades Porque igual Lo que Está bien aquí En Europa En Japón Resulta que es Una falta de respeto Ese tipo de cosas A tocar instrumentos Como tal Sé tocar el piano Pero Me gustaría aprender Por ejemplo A tocar la guitarra Es algo Con lo que me he puesto Un par de veces Y nada Y Lara Corre Estoy contando Es mi vida Tranquilamente ¿Qué haría Si fuese inmortal Y Lara Preocupando Ah Cagada Lara Preocupándose Por sobrevivir A un puente En derrumbe Ahí está Os acordáis del primer punto ¿No? Centrarme En los videojuegos Cuando Estoy jugando Es un gran punto A tener en cuenta Lara Sube No sé que puedes Subir Antes de que este Te derrumbe esto Porque está cayendo otro ¿Quedarán inmortales aquí? ¿Tendrán un acceso Secreto? Derrota a los guerreros inmortales Por supuesto ¿Cómo no? Madre mía ¿Cómo se nota? El poner sería la escopeta ¿Estáis? A ver También es cosa Del fuego viejo este Que tienen por aquí Pero escopeta en modo cheto O sea Poca broma Vale Ese no es lo que quería hacer Necesito que vengas por aquí ¿Vale? Ven 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 Toma ¡Eh! ¿Tú de qué vas? ¿Gracioso? ¡Wow! ¡Wow! Curación ¡Qué gracioso el tío! ¿Eh? Ven 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 Te voy a decir como tu compañero Tú ven 3, 2, 1 El fuego griego me está dando la vida La trinidad Acaba de llegar la trinidad Éramos pocos Y parió a la abuela Que sí Me he dado cuenta Vale Y justo Mira Con un ¡Wow! Fijaros Armas Y Cuatro habilidades Madre mía Esto Esto va creciendo por momentos Con cuatro habilidades ¿Puedo acabar esta? ¿O esta? Esta no Vamos a acabar Matona Ya tenemos un rango de habilidades Al completo Fijaros Ahí tenemos El S El logro Los demás Un poquito más adelante Y de momento Pues Htipeta No sé yo si el heraldo Ah, llevan prácticamente Lo mismo Vale Eh Ya está Tengo pistolas Pero es que pistolas No quiero meter Porque estoy contento Con la que tengo Tampoco la uso Nada Nada Vamos a dejarlo aquí Vale Justo Con la entrada épica De la trinidad A tocar las narices Ahí queda Así que Nada Esta vez Si quiere No voy a grabar De sí Dejaré un tiempo Volveré para atrás Recuperaré cosas Etc Etc Ah, porque me hago un lío O sea, al final me hago un lío Y no sé ni que estoy grabando Ni como lo estoy grabando Y demás Y Me cago en todo Me acabo de dar cuenta Que la cámara se ha llenado Entonces Esta última parte Estaré Simplemente hablando Vale Justo lo que no quería que pasase Pero bueno Nada Eh Os imagináis La despella Sí mi cara Que espero que os haya gustado Eh Nos vemos En futuros vídeos De hecho La semana que viene No porque Ya estará grabado de antes Pero la semana que viene Que lo estáis viendo Sí Habrá otro episodio Del Tomb Raider En el cual Pues ya iremos directamente A por la Trinidad Y los Inmortales Todo en conjunto Y nada Eso Que nos vemos en futuros vídeos Y Adiós